Sí, Manuel, pues la verdad es que ya faltan unas horas, ¿no?, para este gran estreno de Papás por Conveniencia y creo que el estreno es muy bien. Pues Papás por Conveniencia, sí. El 21, 8, 30... ¿qué día es hoy? Luis 18. Luis 18. Sí. Ah, sí, es el lunes. Es que no dormimos. Ayer salimos de la Arena Ciudad de México después del concierto de los 2000s y... Estuvo increíble, increíble, mil gracias a toda la gente por regalarnos tan bonita energía y esa fiesta 2000era que nos echamos ayer. ¿Qué te recuerdas de aquellos años? Fue un día bien especial, una noche y un concierto muy especial porque algo que no había sucedido en como 25 años, en mi caso en especial, fue que canté con mi papá. Canté la estrella que más brilla, que fue el tema de salida del niño que vino del mar. Y pues fue muy emotivo. Fue un momento bien chido. Me encantó que le gritaran a mi padre, suegro. Me sentí muy contento y dije, bueno, venga. ¿Pero no consideras que la vida te está dando como esta segunda oportunidad en muchísimas cosas a nivel personal? Que regreses a la pantalla, que vengan esos proyectos, que la gente se siga enamorando, obviamente, de tu trabajo. La vida, Dios y el público me está dando este chance porque todo lo que está sucediendo es gracias a la recepción, al apoyo que ha recibido de la gente que ha asistido a nuestros conciertos y que ha estado ahí conmigo. Oye, yo quisiera preguntarte cómo ha sido todo este chifreo con Sandra, porque la verdad les está yendo muy bien, que por ahí se están enamorando, sí o no. Es una extraordinaria compañera en el baile conmigo, nos conectamos increíble. Desde el día uno nos entendimos muy bien. Y pues ustedes saben, el baile es un tema de conexión. No son pasos, tiene que haber un algo ahí que te lleve por las coreografías y ella y yo nos hemos entendido muy bien. Bueno, es una mujer hermosa, además es una mujer con un temple y una aproximación hacia la vida muy poderosa. Pues ella publica en todos ustedes, se parece que en la química es igual, es la misma, es recíproco. Es recíproco. Sí, sí, sí. Es una, de verdad, yo en el poco tiempo que llevo de conocerla, la verdad, la admiro un chorro. Bueno, ayer se fue conmigo al concierto de los 2000, salimos de aquí, nos fuimos al concierto, estuvimos dándole a las coreografías y después ella me estuvo ayudando también con mis asuntos del concierto, que estaban, pues, algunas cosas entendiéndose apenas, porque hicimos modificaciones y ahí estuvo conmigo, es una mujer a la que, de verdad, ayer fue una guerreraza y se puso mi camiseta y la dos milera y ahí estuvimos. ¿Y eso que no importa que la traigas como canica? Bueno, a mí me trae como canica en lavadero. Y es por la palabra.